Gracias por ver el video. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. La presentación de hoy tiene como objetivo mostrar en realidad varias investigaciones y varias actividades sustantivas que se realizan en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas. Entonces, para contarles un poquito acerca del centro, este es un centro multidisciplinario. Nace en 1974 como la Unidad de Microscopía Electrónica adscrita a la Escuela de Medicina y nace como una iniciativa más que todo enfocada en medicina. Esto porque en ese momento, pues, para el diagnóstico de ciertas enfermedades, pues era necesaria la microscopía electrónica con el fin de poder hacer un diagnóstico acertado. Sin embargo, el centro, bueno, en realidad se formó gracias a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, quienes donaron los equipos, pero además donaron el entrenamiento y eran cursos regionales. Muchísimas investigadores, profesores y técnicos, pues, se beneficiaron de esta capacitación y fue así como se formó en muchísimas personas en microscopía electrónica. El centro comenzó a crecer, muchos investigadores de diferentes disciplinas se unieron y fue así como en el 2001 se forma el centro como tal, ¿verdad? Como un centro de investigación independiente con sus propios proyectos, plazas y demás. Entonces, como les decía, es un centro multidisciplinario. Actualmente trabajan biólogos, microbiólogos, médicos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, odontólogos, arqueólogos, en fin, es un grupo muy diverso, porque en realidad la microscopía, pues, nos provee de una herramienta que nos permite analizar superficies y la ultraestructura, tanto de organismos, de tejidos y además de materiales. Bueno, ahora sí no se pasó. Bueno, en cuanto al personal del CIEMIC, sabemos actualmente, bueno, somos ya 12, ahí me faltaron más personas que se han involucrado recientemente, que son investigadores, que somos los investigadores de planta y, bueno, leí todo el staff administrativo, pero en realidad, como les digo, estas son las personas que están de planta, pero hay muchísimos investigadores que realizan sus proyectos o que están vinculados de alguna manera al centro. En cuanto a la infraestructura, pues, poseemos laboratorios de preparación de muestras, tenemos dos laboratorios, digamos, tal vez no tan grandes como los hay otros en la universidad, pero que sí proveen todo el equipo y las técnicas para realizar procesos de bacteriología y de biología molecular. También hay un laboratorio de histología que se ha estado implementando en los últimos años y, por supuesto, que nuestro aporte, que son los microscopios electrónicos, junto con todo su equipo accesorio y el equipo óptico. Entonces, para mostrarles un poquito de esos equipos, estos son los microscopios electrónicos de transmisión que me permiten analizar la ultraestructura de tejidos y, además, también nanopartículas. Eso es un trabajo que se ha estado desarrollando muchísimo en los últimos años. Este es el más reciente o el que compró la universidad más reciente dentro de este tipo de microscopía. Y estos otros dos fueron de los que donó Japón, que son equipos que tienen muchos años pero que actualmente funcionan, pues, apropiadamente. En cuanto a los microscopios electrónicos de barrido, esta otra técnica más bien nos permite observar la superficie de la muestra y, en este caso, contamos con estos tres. Este, el Itachi 570, el más antiguo, que fue también donado por Japón. Estos otros dos ya sí comprados por la universidad, el Itachi 3700. Y este que fue la adquisición más reciente, que es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, que, bueno, tiene varios detectores, como pueden observar acá, pero que, además, tiene este otro detector que permite analizar muestras en transmisión. Entonces, este equipo, en realidad, es un SEM, ¿verdad? Es un equipo muy completo. Y, bueno, también ellos tienen, tanto el 3700 como este otro modelo, tienen detector de rayos X que nos permiten realizar la energía de análisis elemental por energía dispersiva de rayos X, que es muy utilizada en la microscopía electrónica. Pues tenemos la imagen, ¿verdad? Podemos analizar la estructura de nuestra muestra de interés, pero, además, conocer la composición elemental y hacer un análisis semi-cuantitativo y otros datos más que se obtienen con estos software. Estos equipos, pues, sí tienen diferentes capacidades. En cuanto a estos, la resolución llega a .204 nanómetros y un aumento de 600 mil veces. Y estos varían un poquito. Este tiene 3.5 nanómetros, este 3 y este 1.7. Y este, bueno, por la tecnología que tiene, permite llegar hasta un millón de aumentos. Aquí les muestro un poquito de equipos accesorios importantísimos, ¿verdad? Pues la microscopía requiere un procesamiento de muestra adecuado, especialmente si las muestras son biológicas. Y, bueno, en este caso tenemos un ultramicrótomo que hace los cortes ultrafinos para la microscopía electrónica de transmisión. Son cortes que andan alrededor de 30 a 100 nanómetros. Estos son los cobertores iónicos utilizados para las muestras de microscopía electrónica de barrido, ¿verdad? Las muestras que no son conductivas. Al final del proceso o del procedimiento, pues se les hace una cubierta, en este caso, de oro. Este tiene un electrodo de oro. Hay de otros tipos. Y este, que es un secador de punto crítico, que también es necesario en este procesamiento de muestras biológicas, pues las muestras tienen que estar secas. Como parte del proceso tenemos estos equipos. Y, bueno, ya pasando a contarles un poco sobre las diferentes actividades sustantivas, pues el Centro Desarrolla Docencia. Actualmente se da un curso de microscopía electrónica básica. Este es para la Escuela de Microbiología. Sin embargo, también, y bueno, es algo que se tiene que reactivar. Hay un curso de posgrado, que es de la Escuela de Microbiología también, pero que está abierto para estudiantes de todas las carreras. Siempre se abren los cupos para que todos tengan la oportunidad de llevar el curso. Y, bueno, se apoyan tesis de grado y posgrado, que actualmente hay varias de diferentes áreas desarrollándose en el centro. Hay una de agronomía, hay de biología, hay de ingeniería. Y, bueno, entonces, a los estudiantes se les brinda el apoyo en capacitación y en acceso al uso de los equipos por ellos mismos. Se da entrenamiento. Entonces, cualquier profesor, investigador, que quiera, o técnico, ¿verdad?, que quiera recibir este entrenamiento, se le apoya para que puedan utilizar los equipos. Y, bueno, el entrenamiento se da en los microscopios electrónicos, en el equipo accesorio, y en el procesamiento de muestras. También en el centro siempre se ha desarrollado acción social, ¿verdad?, es un pilar importante y por eso siempre tratamos de mantener proyectos activos. Actualmente hay uno que está enfocado en la promoción y divulgación del centro a la sociedad en general. Y mediante este proyecto, entonces, se desarrollan entrenamientos, talleres, conferencias, se hacen visitas guiadas. Esto es muy importante porque todo el año recibimos visitas de colegios, de escuelas, de empresas, de estudiantes universitarios que desean conocer el centro, que desean observar cierto tipo de muestras, porque es un tema que están desarrollando en el curso. Entonces, siempre estamos recibiendo estas visitas. Entonces, a los estudiantes se les hace una charla y una demostración, dependiendo, ¿verdad?, del área de interés. Y, por supuesto, como siempre, desarrollando material educativo y trabajando a nivel de redes sociales para compartir los resultados de las actividades sustantivas. También tenemos servicios y colaboraciones, ¿verdad?, en general, esto como venta de servicios para instituciones, empresas o público en general. Y también hay proyectos de investigación contratada. Y algo importante que quiero resaltar es que se sigue trabajando con los médicos patólogos y, en este caso, con el Hospital San Juan de Dios. Entonces, esto es una contratación en la cual, perdón, también el CIEMI colabora con capacitación para médicos. Y los médicos son los que vienen a analizar, o sea, se les hace el procesamiento de la muestra, la biopsia del paciente, y el médico viene a analizar dichos tejidos en el microscopio electrónico de transmisión. Esto es un trabajo que ya tiene varios años y es muy importante, otra vez, como les mencionaba, estas metodologías son necesarias para un diagnóstico adecuado de ciertas enfermedades, especialmente en este momento, lo que se está estudiando son enfermedades asociadas al riñón. Y, bueno, ahorita, para comentarles un poco de los proyectos de investigación, actualmente tenemos 30 proyectos en desarrollo, perdón, de diversas disciplinas. Y, bueno, este gráfico no está actualizado, pero lo que quería mostrarles con esto es cómo ha ido creciendo la cantidad y diversidad de proyectos a lo largo de los años, ¿verdad?, que, como les comentaba, actualmente son diversas las disciplinas. Y para comentarles un poquito sobre los diferentes proyectos de manera global, porque, como ya vieron, pues son bastantes los que están inscritos propiamente, más los que la unidad está como colaboradora. Y, bueno, uno está enfocado en la línea que es la que yo estoy trabajando, o en la que quiero también desarrollar más, que es la de materiales bioinspirados, en la cual, por supuesto, en el país y en la universidad hay personas que ya tienen muchísimos años de experiencia. Y, bueno, en mi caso, lo que estoy estudiando son propiedades químicas y microstructurales de élitros. Los élitros son estas alas duras, digamos que tienen los escarabajos que son propios de ellos. Y lo que quiero estudiar son las propiedades microstructurales y químicas de estos insectos que son o que viven en ambientes acuáticos. Esto en búsqueda de diversas aplicaciones a nivel biotecnológico, ¿verdad?, que muchos están enfocados en desarrollar pues diferentes tipos de cubiertas o de membranas inteligentes basados en estos organismos. Entonces, actualmente, lo que se trabaja son diferentes ecosistemas y especialmente para hacer una, ¿cómo se puede decir?, para poder obtener la mayor información posible y además también la parte de conservación biológica. Entonces, se estudian ecosistemas que son frágiles, como las turberas o ciertas zonas en Guanacaste, pozas temporales y demás. Y entonces, se estudian los organismos que viven acá, tomando los datos también físico-químicos del agua y se hace, pues, el estudio taxonómico porque también, ¿verdad?, eso es importante, conocer la biodiversidad, no solo estar seguro del organismo que estoy estudiando, ¿verdad?, con el fin de conocer estas propiedades, pero además conocer la diversidad del país y el estado de estos ecosistemas. Entonces, bueno, como les digo, ahorita estamos trabajando en diversos ecosistemas y bueno, estas son unas imágenes en microscopía electrónica de barrido y en luz de estas superficies de estos hélitros y lo que se está estudiando, bueno, en este caso son, tienen un sistema de poros que es lo que, lo que nos estamos enfocando, no solo con microscopía de barrido, sino también con perfilometría para obtener datos cualitativos y cuantitativos. Y bueno, además también el proyecto está muy enfocado en los estudios de humectabilidad y por tanto se hacen estos análisis de ángulo de contacto de agua y otras sustancias sobre la superficie de estos hélitros. Y bueno, aquí no coloqué, pero también está la parte química que en este caso se desarrolla con cromatografía de gas y espectroscopía de masas. Entonces, la idea es poder relacionar todas estas propiedades de estos organismos con el hábitat donde viven, con el tipo de comportamiento que ellos tienen. Algunos son depredadores, se mueven más rápido, otros son detritívoros, entonces andan más en el fondo con un movimiento más suave y poder entonces comprender cómo estos organismos se han adaptado a estos ambientes y cómo nosotros podemos entonces inspirarnos en estas estructuras para el diseño de dispositivos. Y bueno, aunado a este proyecto y bueno, ahí disculpen que por alguna razón sí se cambió aquí el formato. Otro proyecto que se ha trabajado es una... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de discusión, proyectos de investigación que ya se han estado, o sea que ya están en desarrollo y otras iniciativas nuevas y publicaciones, que de hecho justo ahorita estamos trabajando en una que lo que trata también es hacer un estado de conocimiento de esta investigación en el país, entonces esperemos que salga ahí para este año otro proyecto, otra línea de investigación que se desarrolla en el centro muy fuerte es la taxonomía y sistemática de Tizanoptera, que son estos insectos como los que ven acá, estas dos especies, y que son muy importantes desde el punto de vista agronómico, por ser plagas o vectores de enfermedades entonces ese es un trabajo que se ha llevado por muchísimos años, esto primero empezó el profesor Axel Letana, que en paz descanse, y ahorita lo trabaja el investigador Alexander Rodríguez y bueno, y es importante además que Alexander mantiene una colección la cual está siendo catalogada que va a estar disponible pronto a nivel de página web y esta colección también es importante porque tiene muchas especies de otros países y pues Alexander mantiene una colaboración constante con Centroamérica estudiando estos organismos y cómo tratarlos para evitar pues estos aspectos negativos hacia los cultivos con los que ellos están relacionados otro grupo muy importante que trabaja en el centro también está dado por el doctor Adrián Pinto y la maestra Catalina Murillo que ellos trabajan con ecología microbiana entonces ellos lo que hacen es estudiar estas comunidades de bacterias asociadas a diferentes organismos muchos empezaron con hormigas cortadoras de hoja de ahí estas bacterias que degradan celulosa en los nidos que estas hormigas construyen y esto con el fin de buscar bacterias con un potencial biotecnológico de hecho ellos ya han aislado productos antibióticos y continúan en esta línea entonces aquí ven diferentes proyectos también han trabajado con abejas y bueno ahorita están trabajando también en simbiosis microbianas en avispas y escarabajos entonces aquí por ejemplo ellos perdón muestran este es el intestino de esta hormiga de una hormiga abriera y lo que observamos acá en microscopía electrónica de barrido son esas biopelículas perdón esas bacterias que están aquí en ese tejido y bueno aquí detalles de la antena de esta misma hormiga y bueno como acá lo menciona que muestran estas sencillas basicónicas que son importantes en la comunicación de este tipo de hormigas que bueno como ya saben son insectos sociales y pues esto les permite esa parte de esa comunicación otro proyecto o proyectos más bien porque son varios en los que también estoy involucrada en este caso ok son en patrimonio cultural entonces en este caso analizamos la bueno diferentes tipos de objetos por decirlo así como la obra pictórica en este caso obra pictórica de gran formato de teatro nacional que son estas pinturas que encontramos en los que los rasos entonces estudian con diferentes técnicas para conocer el proceso creativo o sea cuáles fueron los materiales que usó el artista para poder conocer todas estas capas el tipo de fibra verdad de la que está conformada el lienzo inclusive acá descubrimos estos nanofósiles que es de la primera capa del imprimador que utilizó el artista y también verdad conocer los daños como pueden ver acá para proporcionar información importante para los procesos de restauración y conservación del patrimonio acá también trabajamos con artefactos arqueológicos como estas municiones recuperadas de la batalla de la trinidad serapiquí de la campaña 1856 y 57 también cerámicas de manera general muestro acá con imágenes de mapeos de análisis de edx y los espectros y también pues trabajamos con la parte de diseño gráfico para la generación de fotografía científica y demás y bueno ahí para mencionarles ya los últimos de estos organismos verdad que pueden producir toxinas pues es necesario mantener un control de cuáles son estos organismos si están produciendo toxinas porque al final los peces y moluscos se alimentan de estos organismos y bioacumulan esas toxinas y por tanto nosotros también podemos consumir nas y generar enfermedades entonces en ese sentido la profesora Maribel pues es un referente ella está en una red internacional y tiene varios proyectos tanto en la costa pacífica como en el Caribe y también bueno la profesora Odalis Cabridi que ella está toda una experta internacional en corales y especialmente este grupo que se llama Octocorales y bueno acá les muestro justamente uno que un artículo reciente de uno que describieron como especie nueva en la isla del coco también hay otra profesora de ella se llama Wendolin Matamoros que se unió hace un par de años al centro y pues ella también está trabajando ahorita en este grupo y en el de fitoplancto y bueno aquí les mostraba estas imágenes acá porque es importante las colaboraciones que se dan y recientemente hubo una con el Smith Ocean Institute bueno ya se han tenido varias en el pasado pero bueno no sé si vieron hace poquito sobre esta sobre esta expedición que estuvieron casi un mes y este bueno con este robot que baja hasta tres mil metros han podido estudiar la fauna tomar muestras de estos organismos y del y del suelo y hay once investigadores si no me equivoco nacionales varios de la UCR que están involucrados y bueno ahorita van en diciembre otra vez a este tipo de proyectos y para finalizar tenemos otro investigador Warner Alpizar el doctor Warner Alpizar y él está enfocado más bien en el estudio de dos tipos de cáncer el cáncer gástrico y el cáncer colorectal más recientemente y en el caso del cáncer gástrico pues él estudia esta bacteria helicobacter pylori y cómo esta está asociada a la generación primaria de cáncer debido a personas menores de 50 años entonces esto es así como para mostrarles un poco el trabajo que se hace en el centro y las potencialidades que este tiene muchas gracias muchas gracias gracias